Ser líder también es saber retirarse a tiempo. Con estas palabras se despidió la ex primera ministra de Nueva Zelanda. Puedes ser aprensiva, sensible, amable, ser una persona que llora, que abraza, y siendo todo eso, puedes liderar a otros. Esto fue lo que dijo Jacinda Ardern al despedirse del Parlamento de Nueva Zelanda el pasado 5 de abril, pues a inicios de este año anunció que dejaría su cargo como primera ministra. Sus palabras rápidamente circularon por internet casi como un estandarte para muchas mujeres para darnos cuenta de que está bien no sentirse invencible todos los días y que incluso una mujer con mucho poder y que dirigió por 5 años a un país puede llegar a sentirse vulnerable, ansiosa, confundida frente a la vida y que eso no la hace débil ni menos apta para liderar. Jacinda Ardern empezó su carrera política a sus 18 años y su popularidad, especialmente entre los jóvenes, la convirtió en la primera ministra más joven del mundo a sus 37 años. Nació en una familia mormona y humilde. Desde muy pequeña vio la desigualdad y la pobreza que existía en su país y también la inequidad en asuntos de género. De hecho, se separó de su religión justamente por considerarla homofóbica, pues no podía participar en un culto que no respetara los derechos de otras personas. En el 2018, Ardern participó en la Marcha del Orgullo para apoyar a la comunidad LGBT ya como primera ministra y es la primera jefa de Estado en el mundo que lo hace. Durante su administración le tocaron retos muy duros, como la pandemia del COVID, la erupción del volcán Huacari y ese mismo año, en 2019, ocurrió un ataque terrorista contra la comunidad musulmana que dejó 51 muertos y un dolor inmenso en la comunidad musulmana y en el país. Ardern acompañó personalmente a los familiares de las víctimas en el lugar de los hechos y en tan solo 10 días modificó las leyes para prohibir la venta de armas militares semiautomáticas y rifles de asalto. Demostró que una líder puede manejar una situación trágica y difícil con una mano firme y dura, pero también con un corazón lleno de compasión hacia todas las personas afectadas. Y es que ese fue su estilo de gobernar, hacerlo con bondad, mostrando empatía y sensibilidad por la gente. Aún y cuando recibió críticas por eso, que si era muy sensible, que si era una líder muy llorona, que abrazaba a todo el mundo. Y sí, fue una líder con sentimientos y sin miedo a expresarlos. Y eso es algo que no estamos acostumbrados a ver, porque el poder ha sido moldeado de manera tradicionalmente masculina, rígida, autoritaria, fría, donde no hay cabida para las emociones. Y han habido mujeres líderes que han seguido ese modelo de gobernar, pero Ardern ha comprobado que el liderazgo y la bondad no están peleados. Y claro que críticas y preguntas sexistas al convertirse en primera ministra tampoco faltaron. Que si no quería ser madre, o que cómo le haría para cuidar a su bebé si era primera ministra. Cosas que no suelen preguntarle a los hombres en este mismo caro. Y en el 2018, al momento de convertirse en madre, las preguntas seguían. Que si su puesto le había quitado momentos con su hijo o su pareja. Que cómo fue que volvió a la oficina seis semanas después de dar a luz. Que por qué no quedarse más tiempo en casa. Un sinfín de preguntas que solo reflejan la realidad de que la gente, incluso en un país de primer mundo y tan avanzado como Nueva Zelanda, no termina de concebir la idea de que una mujer pueda ser madre y líder al mismo tiempo. Pero finalmente, Jacinda Ardern decidió que era momento de dejar a otro pasar y permitirse a ella misma pasar otro capítulo de su vida. ¿Familiar y como mamá? Sí. Porque también los políticos tienen derecho a una vida personal y privada. Ella comunicó su renuncia con estas palabras. Sé lo que requiere este trabajo y sé que ya no tengo suficiente energía en el tanque para hacerle justicia. Es así de simple. No me voy porque el trabajo sea difícil. Si por eso fuera, lo hubiera dejado a los dos meses de haber iniciado. Me voy porque un cargo tan privilegiado viene con una responsabilidad. La responsabilidad de saber cuándo eres la persona indicada para liderar y cuándo no. Aplausos y ovaciones de pie. Se requiere muchísima valentía y humildad para soltar el poder porque se sabe que se ha dado todo lo que se podía dar y que es hora de que alguien más lo haga. Y buscando el bien común, poner el interés de los demás antes que el interés personal. Eso es lo que deberíamos de aspirar de cualquier líder en cualquier país. Y para la gente que la critica y habla de cómo no fue una buena líder por renunciar a su cargo, yo creo que es todo lo contrario. Una buena líder reconoce cuándo alguien más puede liderar mejor a su gente, sabe admitir sus limitaciones y busca siempre lo mejor para su comunidad. No hay mayor ejemplo de esto que la renuncia de Jacinda Ardern. Pocos son los políticos y líderes que se atreven a reconocer esta realidad, dar la cara ante la situación y hacerse a un lado, pues termina pesando más el ego y la ambición. Jacinda Ardern tomó una decisión basada en lo mejor para su país y para su persona. Una decisión pensada en el bienestar de todos, incluida ella. Una mujer inteligente y un ejemplo increíble para todas nosotras. Entender que sí, tal vez podamos con todo, pero no todo al mismo tiempo. Que podemos ser empáticas, firmes, sensibles, madres o no, jefas o no. Y nada de esto es un fracaso profesional. Al contrario, es una victoria personal. Jacinda también compartió, A las mujeres y niñas que consideren ser líderes en el futuro, sí hay lugar para ustedes. Puedes tener una familia y estar en estos puestos. Puedes liderar a tu propio estilo. ¿Tienes que hacer más trabajo? Sí, pero esa no fue la causa de mi renuncia. Y el día que anunció su dimisión, reafirmó con la voz quebrada su forma de liderar. Quiero dejar la convicción de que puedes ser amable, pero fuerte. Empático, pero decisivo. Optimista, pero centrado. Y también se puede ser el tipo de líder que sabe cuándo es el momento de marcharse. Y terminó dirigiéndose a su hija diciendo, Niv, mamá está deseando estar ahí cuando empieces el colegio este año. Y después se dirigió a su prometido, Clark, casémonos de una vez. Jacinda nos enseña una nueva forma de liderazgo. Uno más compasivo, humilde y sobre todo, humano. Uno que no tiene que ser moldeándonos a las tradicionales actitudes y dinámicas masculinas como históricamente se ha entendido el poder. Una forma de liderazgo donde la familia importa, la salud mental importa, el bienestar de la gente importa, donde tu persona importa. Jacinda Ardern no solo fue la primera ministra más joven del mundo, también fue una líder única, que a diferencia de muchos, sabía que había llegado su hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!